El Panís que ha estado muy mal en los entrenamientos, ¿cómo está? Décimo cuarto y Trulli décimo segundo. Bueno, está mejorando un poco el Panís que en estos momentos sale de boxes. Mientras vemos en taquilla principal a Edir Bain. En el momento en que Damon Hill también inicia su vuelta. Seis décimos por encima. Pues tenemos bastante gente prista. Atención porque Edir Bain puede mejorar, puede meterse entre los cuatro o cinco primeros. Está Pedro de la Rosa. Está Giné. Está bastante gente. Sigue habiendo pues mucha actividad. Damon Hill también está en pista. Atención a Edir Bain. Vamos a ver si mejora su tiempo. Quinto. Bueno, se ha metido entre los dos Jordan. Sigue teniendo a Fredzen ocupando su lugar. Se sube entre comillas en el cuarto lugar. Tiene la esposa de Damon Hill. Mirándoselo. Su marido está en estos momentos en pista. Ahí lo tiene. Jax Villeneuve también está en pista. Y consiguen mejorar su tiempo en el primer parcial. Damon Hill por su parte no lo ha hecho en el primero. Y atención Carlos porque Sumacher sale. Sumacher sale. Tres décimas le separan del tiempo de Hakkinen. Damon Hill mejora. Consigue su mejor segundo parcial. Pero antes que él creemos que llegará Jax Villeneuve a la meta. No, Jax Villeneuve está más atrás. Ahí está Damon Hill en el momento de cruzar por meta. Su tiempo. 1, 26, 2, muy flojito.